¡Vamos! 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 Música ¿Los voy a pasar? No, no. ¿Por dónde? ¡Ay, mamá! ¿Cómo es la noche a ellos? ¿No? ¿Tú cuándo vas a ganar, cabrón? No quiero saber nada de eso yo. ¡Ah, menos! ¡Ay! ¿Dónde va la puerta? ¿Dónde vamos a ir por allá? ¡Ay! ¡No manches! Vamos a patear a ese puto toro. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ay! Levantale hijo, levántale Ahí está el demente Vamos bull oder возь Wenn Wenn kann schon Se lo voy a brindar Sube ahí a esperar a tu toro del cajón El número 6 Ahí te va a llegar y ya Si es No, no, ya te estoy diciendo cual es Nosotros vamos a cambiar Cinco Nachito, venite Nachito te lo llevaste tú Vete ¿Vale? ¿Cómo hay que? ¿Cómo hay que? ¿Tónde está chiquita? ¡Voy, vete, mani! Haya, la hipasada ¿A dónde vale la vida? Lárbete Vámonos, muchachos, todo listo Vamos los muchachos, todo listo ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Ya que hay, 5,6! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Está bien! ¡No! ¡Estás viendo la tierra! ¡Más! ¡Más! ¡Ey! La puerta que llega, la puerta que busca, la puerta que mata, la puerta que saca Hay muchacho que abraza la pista, que es belso de aplaudes ¡Busque el aplauso! Ahí es que hay que seguir tu elemento, la tarea con asegurando la pasta También la tarea con mi empezado, hay que ir con el elemento que trae segundo aire Por mi refieres que te lo falten, hay que asegurarlo Hay que avanzar en la pared del universo Hay que estarlo difícil, está de fin, ya que hay que ir con la pared del universo ¡Gualte y enorme el aplauso! ¡Gracias! 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 Ahí está, muchachos El primero, el segundo El tercero es este cachucho verde Y los demás Ahí está, superamos, a ver Tú tranquilos Y el otro Este vato tiene un ojo pa' guzmán y un pa' guzmán Por ahí ya los tenemos en la forma A ver mi gente, por ahí Pamela dice que Si están de acuerdo que para el primer lugar sea la cachucha Y para los demás participantes Aplaudan y que si no Apláguenle, apláguenle Por ahí déjenle un trangazo al cojo Ah viejo, por ahí, ahí está Todo está siendo legal, entregándole a cada quien, ¿no? A ver entonces A ver entonces A ver entonces ¿Para qué no los hagan así? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!